Grupo de Oro Presenta Ante la falta de acuerdos con autoridades nicolaitas, el secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, Eduardo Tena Flores, anunció que exigirán la remoción de Salvador Jara al frente de la máxima casa de estudios del Estado. Y entonces nosotros estamos decididos, en su reunión del día de ayer, a llegar hasta las últimas consecuencias de ser necesario exigir y pedir la salida del rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo si es que continúa con sus ataques hacia nuestros compañeros trabajadores, ese acoso laboral y esa mentira que se ha vuelto ya una diatriba hacia los medios de comunicación, siempre queriendo poner a la sociedad en contra de los trabajadores universitarios, que su único pecado ha sido venir y buscar y ganarse el sustento para sus familias en una forma justa, legal y honrada. Asimismo, informó que de seguir así el escenario en la institución, será inminente el estallido de huelga programado para el 17 de septiembre, mientras que anunció una mega marcha para la próxima semana a la que se unirán diversas organizaciones sindicales, quienes exigirán solución a los problemas financieros por los que atraviesa el Estado. El consenso con todos los sindicatos que hoy nos acompañan y con otros sindicatos que no han venido y además con grupos estudiantiles y con jóvenes estudiantes, moradores de casas del estudiante, poder hacer durante la semana que entra una gran manifestación, una mega marcha, porque estoy seguro que no solamente los problemas de la educación tienen que ver con los problemas de la Universidad Michoacana, sino que los propios subsistemas, la propia CENTE, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora, están teniendo este tipo de problemas ante la falta de liquidez del gobierno del Estado. Y nosotros lo que venimos señalando constantemente es que la falta de liquidez, la falta de recursos no es culpa de los trabajadores de este Estado. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Saragaleote, Agencia Cuadratín.